hola qué tal amigos y aquí estamos con otro vídeo más hoy creo que va a ser el hoy es el primer vídeo donde mi mamá va a salir que quería salir a ir a ver al abuelito ya que ellas son que un día si un día un día que dejamos de ir ahí entonces hoy vamos a ir a verlo y a ver cómo sigue el abuelito ya que todos queremos ir a verlo a ver cómo siguió siguió de salud verdad se puso triste cuando vio al abuelito muy bien entonces hoy estamos ansiosos nosotros de ir a verlo a ver cómo siguió yo sí pues ya no me pude y no pude ir a verlo hasta ahorita como sigue el ancianito es cierto es cierto bueno entonces hoy vamos a ir a verlo a ver cómo siguió y esperemos que este sus como le podrían ser sus nietos o y su hija estén al pie de la letra con el tratamiento vaya que le explicó lo que es y pues si está más fácil decía que no era tan complicado hacerlo pero yo creo que sí se hicieron entonces así que hay que ir a ver hay que ir a verlo a ver cómo siguió y con el nuevo nebulizador creo que es espero que sí sí lo están haciendo ayuda bastante mi nena cuando estaba chiquita así me padecía mucho de la tos y de la flema aquí en la garganta y solo llevaba aquí aquí a la aldea y eso le ponía un tranquila venía mi mamita por un buen rato le duraba eso es que eso es bueno es que le jala lo que es la flema dice o le suaviza no sé cómo está eso pero es bien tranquilo tiene bien tranquilo a uno es sí es cierto entonces es algo preocupante lo que tenía o lo que tiene el abuelito ya que está en tratamiento también él entonces uno se preocupa pues es algo importante a una enfermedad hay que ponerle chequeo y atención a eso porque una enfermedad no 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 es fácil es cierto así como la enfermedad que tuvo mi mamá no era para dejarlo ahí este a tal vez mañana o tal vez pasado no es así hay que echarle mano y a ver qué se hace y primeramente dios ya mi mamá ya está un poquito mejor sí gracias a dios gracias a dios gracias a dios gracias a dios con sus oraciones también de las personas también va es una ayuda va que es gran ayuda sí con las oraciones también lo levanta exacto ahí estaban diciendo las personas que la extrañaban verla también y aquí está ya este presente hoy quería hoy dijo no yo me voy a ver a ver al abuelito entonces está bien se trajo y entonces ahí va ya sentadita ahí va madre ahí saluden también creo que nos saludamos yo creo que lleva cinco minutos y hasta ahorita estamos saludando pero se nos había olvidado pero ahí estamos entonces ahí vamos ya gracias a dios también que a esas personas que te ayudaron a al abuelito entonces se le agradece bastante a esas personas de buen corazón que quisieron aportar en apoyarlo y gracias a dios se pudieron sacar a los dos y darle su medicamento y ahorita vamos a ver cómo siguen a ver cómo están si mejoraron primeramente dios ya está en algo mejor es cierto desde el primer día se le se vio el cambio porque el abuelito iba bien bien grave entonces se vio la mejoría entre ellos creo que vamos a pasar un rato así que volvemos enseguida así es muy bien entonces continuamos por acá que vale qué pasa nada nada va muy bien entonces ya vamos ya casi llegando a donde ir a ver al abuelito lo que queremos es llegar luego y ir a ver qué pasa cómo va y queremos ver lo que ya esté más solamente dios que ya está mejor y cuesta levantar de una enfermedad pero con la ayuda de dios todo es posible y seguir todas las indicaciones que dijeron los medicamentos y todo la verdad da lastima a los abuelitos uno quisiera ayudarlo pero no puede ayudarlo con la enfermedad o algo así porque ellos ahorita están como un niño débil débil hueso así vamos a terminar nosotros así vamos a terminar yo ya casi porque ya crecieron mis hijos se van todos ya nos quedamos nosotros dos viejitos ya nos quedamos solitos pero no nos vamos lejos ahí cerquita dos pasos tres pasos estamos en la casa así que no se asusten así que no se altere no se altere dijo jajaja si esa casa de la casa está jajaja si entonces ahí vamos ya estaban diciendo ahí unas personas de que de que no le llevamos algo como si de que le llevamos las cosas a mi mamá pero ahí en breve le vamos a estar dando a conocer también que que lo que se le va a llevar también ahí al abuelito así que ahí en breve vamos a estar ahí mostrando una una suscriptora ayer me llamó y me dice ustedes me dice casi le llevaban todo el mercado doña Cristina jajaja las verduras que le llevamos y como la papa no se arruina el whisky tampoco la zanahoria tampoco lo único que si se arruinaba era lo que es la hierba la hierba se lo hice para la cena el brócoli se lo hice para el almuerzo le voy a contarles que se fue eso lo principal y temprano comí el caldito de ejote comí ese caldito de ejote ya vio y entonces comió ejote porque cuando yo llegué estaban desayunando y ejote estaba... es cierto así que mi mamá va ahí al día con todo así que está está ella comiendo y consumiendo lo que es natural y vegetales a modo que ella pueda levantarse y ya sentirse mejor exacto porque si no se cuida así que no se levanta amale no se levanta pues no se levanta bueno pues es verdad con la ayuda de dios todo es posible todo es posible es cierto así que ya vamos casi a rumbo con el viejito el viejito abuelito así que lo queremos bastante a ese ancianito como se podría decir entonces queremos verlo ya al abuelito al abuelito ya lo queremos ver y llegar y decirle ya que ya está mejor abuelito entonces ya que llegáramos ahorita y dijo ya estoy bien qué bonito sería verlo así a ver hay una enfermedad cuesta levantarse pues así es lo que queremos ver es ya mejor al abuelito como les decía entonces pero si ya va a estar el mejor ahí Adiós, ahorita vamos a ir a verlo ya. Ya que también, como le dijera yo, el medicamento ayuda. Así como le ayudó a mi mamá, miren allá mi mamá ya está mejor. Ah sí, gracias a Dios que ya mejoré bastante. Entonces se le va a llevar víveres. Sí, ¿verdad? Sí, gracias a una persona. Entonces Mali nos va a dar detalles de parte de que vengas a descomarle. Ahorita, permítame. Entonces se va a llevar víveres, por eso volvimos a la tienda a comprarle. Ajá. Y pues llegarle, porque sí necesita alimentos. Sí, ya que decía la señora, fue que ella se mantenía lavando ropa, lavando ajeno, entonces... ¿De parte de quién? De Felicia Rodríguez, venimos. De parte de nuestra amiga, después que vamos a llevar los víveres y las verduras que ya se compraron algunas. Entonces ahí sí que le vamos a llegar de sorpresa al abuelito y pues ir a ver cómo siguió también, porque tienen que alimentarse igual la hija y la mamita también. Exacto. Entonces ahorita vamos a bajar y continuamos en breve, cuando ya vamos de regreso. Exacto, entonces continuamos en breve. Muy bien, entonces continuamos, ya fueron a comprar lo que son los víveres y otras cositas más ahí para el abuelito. Entonces ya ahorita ya las cosas ya va atrás de... Ya, ya. Ya atrás lleva los papás. Sí, es cierto, entonces ya a punto de llegar estamos, así que... Ya casi ya. Ya casi. Ya tenemos verduras, víveres, lo puedes utilizar ahorita. Ah, eso le compramos por ahí? Sí. Ay, ay, ay. ¿Verduras, víveres o más? Sí, sí. Ay, siempre agradeciéndole ya a la amiga. ¿Qué es? Felicia. 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 Que Dios siempre la siga bendiciendo sobre todo, ¿verdad? Y bendiciones sobre su vida. Es un gran esfuerzo que ella hizo, ¿verdad? De donar eso. Ay, Dios me la bendiga por donde quiera que se encuentre. Así es. Bendiciones de mi amiga siempre. Gracias ahí con la donación para los abuelitos. Se le agradece de todo corazón. Y bendiciones ahí para todos. Es cierto, así que... Que se cuide y saluditos ahí en su trabajo. En sus labores. Así que bendiciones para ella. Así que nos vamos a despedir. Y continuamos en breve ya cuando llegamos con el abuelito. Así que esperamos. Adiós. Bendiciones.